Tobi Eiffel se construyó en 1889. Es una estutilla de unos 50 centímetros. Con dos cojones. Desnudo. Bien. Hola a todos. Este monumento detrás de mí se llama Atominum. El agua bendita. Sí, es la estatua de la Serenita. Bien. La estatua fue instalada en 1913. Con dos cojones. Que los marineros pueden confesar sus pecados y luego pensar que no pasa nada. Bien. Representan la juventud, el espíritu de la fiesta, la alegría de bailar el grupo y beber vino. El agua bendita. La puerta de Alcalá y la información que va a decir, ¿sí? Con dos cojones. Estamos aquí en el parque de Europa, enfrente de la réplica de la Fontana de Treve en Roma. El agua bendita. Como nosotras. El agua bendita. Como nosotras. El agua bendita del pequeño pene de Tom. Con dos cojones. Bien. Con dos cojones. Con dos cojones. Con dos cojones.